esta es la lección 3 en esta lección pronunciaremos y escribiremos en zapoteco los números del 21 al 30 bien, vamos a empezar entonces la lección 3 números del 21 al 30 instrucciones las mismas cada vez que yo pronuncie una palabra en disdé usted lo repite y al final del video copie cada palabra del disdé como está escrito bien columna 1 en la misma metodología para que usted no se confunda son los números o símbolos de los números del 21 al 30 la columna 2 los nombres de esos números en español la columna 3 los nombres de esos números en disdé en zapoteco de san bartolo y autepec así es como se escriben esos números así es como se escriben esos números 24 galtap 24 25 galga ahí 25 26 gal shop 26 26, 27, Gal Gach, 27, 28, Gal Shon, 28, 29, Gal G, 29, 30, Gal Chi, 20, 10. Entonces, aprovecho para informarle a usted, para decirle que los zapotecos también utilizaban el sistema en numeración basado en 20, igual que los mayas, igual que los aztecas, más bien mexicas o mexicas, es el nombre correcto, mexicas, con ligeras diferencias, o sea, no es exactamente igual, pero los mayas, los mexicas y los zapotecas usaron el sistema vigesimal. Los mayas en la característica posicional, los aztecas en forma aditiva, en fin, hay diferencias entre un y otro. Bien, ¿qué significan estas palabras? Significan esto. 20 más 1 y 21, Gal Chop, 20 más 2, 22, Gal Son, 20 más 3, 23, Gal Tap, 20 más 4, 24, Gal Gach, 20 más 5, 25, Gal Chop, 20 más 6, 26, Gal Gach, 20 más 7, 27, Gal Son, 20 más 8, 28, Gal Gach, 20 más 9, Gal Gach, 20 más 9, 29, Gal Chi, 20 más 10, igual a 30. Eso es lo que significan estos nombres. Bien, vamos a contar, contar cosas primero. 21, 21 cosas, Gal Tobi, 22, Gal Chop, 23, Gal Son, 24, Gal Tap, 25, Gal Galli, 26, Gal Chop, 27, Gal Gachi, 29, Gal Son, 29, Gal Son, 29, Gal Gach, 30, Gal, Gal Gachi, 30, Galшая. Aquí estamos insertando una A y una B para transitar suavemente de la palabra Gal a la palabra Chi. ya que si se dijera gal chi ya se puede decir pero no lo pronuncian así las personas grandes, las personas viejas entonces dicen gal chi ya bien, estas son las respuestas a estas preguntas corresponden a los mismos números 21 cosas 22 cosas, etc, etc vamos a contar ahora animales igual, respondemos a las preguntas ¿cuántos animales son? 21 animales gal to ma 21 animal gal cho ma 22 animal gal son ma 23 animales gal ta ma 24 animales gal ga y ma 25 animales gal cho ma 26 animales gal gaj ma 27 animales gal son ma 28 animales gal ge e ma 29 animales gal apchi ma 30 animales personas personas vamos a contar personas igual gal to rin o gal to me gal cho brin o gal cho me gal son rin gal son me gal tap rin gal ta ma gal ta ma gal gaj zi gal gaj me gal chop zi gal chop me gal gaj zi gal gaj me gal son zi gal son me gal gaj zi gal gaj zi gal gaj me gal chip y rin gal chip y me bien muy bien creo que esto es el final de esta lección ya explicamos la diagonal invertida dijimos que la vocal que va antes en este caso la A o la O o la E y la I se cortan momentáneamente se interrumpen momentáneamente la pronunciación este símbolo dijimos que es para suavizar la CHE para que no suene seca, fuerte, sino suave GAJ, 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 GAJ ¿bien? ok, terminamos